Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mi Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mi Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Y que mala suerte en el amor Ni buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir Lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar la gracia Te vuelvo a dar la gracia Quiero agradecerles a todos y agradecerles a todos y agradecerles a todos y agradecerles a nuestros sponsors El Himador, Agua Lucha, Clean, La Bonita, Launch TV, Acerna TV, Hany Miki, and Ecopol Beauty Y agradecerles a todos 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 Gracias por ver el video.